Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otro día a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo me hago unos crespos con la plancha del cabello. Yo me lavé el cabello ayer y entonces hoy me levantó, ya está seco y me lo desenredé con este cepillo y también con el secador. Entonces me pasé el secador así por todo el cabello y ya queda así un poquito lisito. Yo les recomiendo a las personas que hagan esto, si tienen el cabello crespo o si tienen el cabello ondulado como el mío. Mi cabello no es totalmente crespo ni tampoco es totalmente liso, es ondulado, entonces pasé todo el secador así con este cepillito así, 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 hasta que me quede como un poquito liso y después cojo una moñita y me lo separo y me dejo solo un poquitico, me dejo solamente un poquitico en la parte de abajo. Yo tengo demasiado cabello, entonces esto se va a demorar. Va a haber un tiempo que ya les voy a mostrar cómo se hace en la parte de atrás. Primero traten de hacerse bien la parte de atrás para que no les quede atrás feo y adelante bonito. Después, acá, por la parte de atrás lo dividimos en dos, lo pegamos bien. En la parte de acá yo tengo unos crespitos, entonces esos no se van a ver, entonces yo no me los alizo tanto pues para que no se me maltraten, igual no se me van a ver. Cuando es una ocasión súper especial, ahí sí me lo alizo súper bien ahí como para que no me haga tanto volumen en el cabello porque yo tengo mucho volumen. Si tú eres una persona que tiene muy poquito cabello y si tu cabello es liso, entonces la otra cosa que te recomendaría es usar un dry shampoo y te lo aplicas o un talquito o un shampoo en seco, se lo ponen en las raíces, se hacen así y después cogen de esas peinillitas delgaditas y le hacen de para arriba un poquito y después así. Eso va a hacer que te haga volumen en la raíz para que tu cabello sea más abundante. Yo no necesito hacer eso, entonces lo único que voy a coger es esta plancha que tengo acá, cogemos y damos la vuelta así y alizo un poquito y después volteo. Después en esta punta cojo la mano acá y esta mano la volteo y la cojo para allá, miren. Es así, ¿no? Lo cojo acá porque la punta está caliente, ¿no? Ay, ya se me olvidó, pero un momentico, ok. Así lo sacan así y a medida que va saliendo el cabello, lo vamos cogiendo así y volteamos la mano, volteamos la mano otra vez hacia atrás. Bueno, esta punta coge así, sueltan un poquitico de acá para que el cabello no quede tan apretado y no pueda deslizar tan fácil y ya, lo dejan así sueltito, lo dejan deslizando hasta la punta. Entonces ahí va echando el crespito, así. Lo dejan así quietico, si ustedes van a ir para alguna fiesta o algo así para que se sostenga más, entonces le hacen así y lo cogen con una pinzita. Si no, si es como para el diario, lo dejan así sueltito y después lo vamos a cepillar a lo último. Cogemos la plancha. Siempre hay algunas partes que son más difíciles que otras, ¿no? Se supone. Bueno, entonces miren, estamos volteando así, lo cojo de acá, volteo otra vez la mano, peinó en la punta, abro un poquito para que no se quede pegado el cabello ahí y vamos deslizando. Lo deslizamos, lo deslizamos hasta la punta. No hay necesidad de dejarlo tanto tiempo pegada a la plaza porque si no se nos queme mucho el cabello. Entonces después lo hacemos así y queda así el crespito. Ahora vamos a quitar esto y sacar otro pedazo. Lo primero que hice antes de hacerme esto, me apliqué este aceite que es como un protector para el calor. Entonces en cada pedazo tú pones un poquito solamente, un poquito porque si no se queda gracioso el cabello. Lo haces así. Yo me lo aplico más que todo en las puntas. Entonces en cada pedazo que tú vas sacando para hacerte los crespos. Te haces... Te aplicas el aceite para que no se queme tanto el cabello. Lo partimos a la mitad. Y para algunas de ustedes de pronto va a ser suficiente partírselo a la mitad este cadejo y ya hacérselo como el de acá abajo. Dos acá y dos... Perdón, uno acá y otro acá. Pero yo como tengo tanto cabello, entonces me parto cada una de estas secciones. Hay veces de a tres pedazos o hay veces de a dos. Entonces voy a coger esta vez de a dos. Y hago lo mismo. Cojo la plancha. La cojo... O sea, yo la cojo así y después la volteo. Entonces la cojo así, la volteo, me alizo un poquito y la tuerzo así. Y este pedazo queda acá. Cojamos la punta y vamos deslizando. Cojo la punta, volteo la mano, lo peino y vamos deslizando. Acá en este momento, cuando tú lo vuelves a voltear, tienes que abrir un poquito la mano para que el cabello no se quede ahí pegado en la plancha. Y vamos deslizando hasta la punta. Y ya. Estos crespitos yo los estoy haciendo más que todo en la parte de abajo. Si ustedes lo quieren en la parte de arriba, cogen de arriba y lo voltean bien. Esto solamente es abajo, entonces solo estamos deslizando la parte de abajo de medias a puntas para que se vea más natural. Y ya. La plancha así, la volteamos, algo así y la volteo. Y cada vez que tú vayas haciéndolo, pues se te hace más fácil, da más práctica. Y lo vas haciendo más. Se te va haciendo más fácil. Aquí yo tengo como unos crespitos, entonces estos yo me los alicé bien antes. ¡Ah! ¡Me quemé! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está muy caliente! Lo volteamos así. y después lo hacemos así para que quede bien el crespito y así van quedando, bueno ahora vamos a hacerlo rápido porque si no se me aburren bueno, porque esto se va a demorar no, porque esto se va a demorar no, porque esto se va a demorar no, porque esto se va a demorar la parte izquierda para mí, acá al frente es mucho más fácil que la parte derecha porque siempre en la parte de adelante se tiene que hacer el flequillo hacia afuera no es cierto, el que le quede así, no sé si se puede ver bien, porque mi cabello es negro entonces para que les quede como salido así en la parte de acá voy a intentármelo hacer de para afuera pero casi siempre me lo hago de para adentro porque nunca me sale entonces vamos a coger este flequillo y lo vamos a intentar hacer para afuera con la mano izquierda con la mano izquierda con la mano izquierda con la mano izquierda Alexa, stop Alexa, stop Alexa, stop espera un momentito que Alexa está llorando es que pude una alarma porque tengo clase entonces I need to go, I necesito irme bueno, entonces cogemos el flequillo la plancha lo hacemos así y la volteamos es un poquito tricky al principio pero lo vamos a lograr después así lo vamos volteando ahí se nos enredó el cable lo único lo que importa es que quede como acá arribita así volteadito entonces listo vamos abriendo la manito como para que esto no se quede ahí pegadito despacio y vamos bajando hasta la punta el último paso que yo hago para que se me queden así uso este spray que es para que como una laquita huele es hacer con un aceite de argán poquitico aceite de coco se lo echan en las puntas para que le orille el cabello y ya queda listo el cabello estas son unas ondas para todo el día para todos los días entre semana no tan pegadas pero se ve muy bonito no se demora tanto y en las punticas tú lo puedes hacer como así para que queden más suelticas y ya esto fue todo por hoy espero que les haya gustado que les sirva déjenme en los comentarios cómo les pareció este video y qué más quisieran ver chao y ¡Gracias!